La economía de muchas familias salvadoreñas ha sido afectada una vez más por un incremento al precio de los productos que conforman la canasta básica, entre ellos cereales, granos básicos, carnes y lácteos. En un breve sondeo realizado en el mercado central de Santa Tecla, comerciantes manifestaron verse afectados. Aseguran que esta situación disminuye sus ventas. Aproximadamente le han subido 50 centavos por libra. ¿Les afecta a ustedes cómo lo hacen? Sí, bastante, bastante porque lo compramos caro y si lo damos más caro los clientes no lo quieren. Hay quienes que sí, ya saben de los precios que la canasta básica ha subido. ¿Es decir, disminuye la venta? Correcto. Se afecta porque se vende menos, porque da menos uno. La gente no quiere comprar por los precios que están, dice muy caro. Y es que según el Centro para la Defensa del Consumidor, el precio de la canasta básica urbana a enero de este año era de 213 dólares con 43 centavos. A junio de este año, su precio era de 235 dólares con 47 centavos, presentando un incremento de 36 dólares con 23 centavos. Mientras que el precio de la canasta básica rural a enero de 2022 era de 157 dólares con 13 centavos. Cinco meses después, su precio era de 173 dólares con 34 centavos, teniendo un incremento de 32 dólares con 6 centavos. Hemos conversado con algunos consumidores de este mercado quienes aseguran que esto genera un nuevo impacto a su bolsillo, ya que gastan más y llevan menos productos a su casa. Sin esto pues no tenemos vida, recuerda que sin esto pues no vamos a vestir, entonces uno se tiene que rebuscar, quizás de no comprar unas cosas por comprar comida. Toca estirar la colchita para no aguantar hambre y seguir consumiendo lo mismo y no asumir nosotros, no sentir tanto el gasto. Las autoridades del Centro para la Defensa del Consumidor aseguran que si bien hay factores externos como el aumento del petróleo y el conflicto entre Rusia y Ucrania, también hay factores internos como la especulación de precios en granos como el frijol y el maíz, pronostican un panorama no muy alentador para los próximos meses y prevén más alzas en el costo de la canasta básica, mientras que los consumidores y comerciantes mantienen la esperanza de que esta disminuya. Eduardo Rivas para Tele2.